Bueno, pues ayer estuvimos donde Juliana. Juliana es una vecina. Ayer hacía un año que su hija de 22 años murió. Nosotros estuvimos en ese trance el año pasado. Murió de una arritmia cerebral. No la pudieron operar a tiempo por los escaneos y todo. Perdía el tiempo, no se sabe por qué. Pero bueno, porque tenía que estar así. Y lo perdió. Y ayer, pues hacía un año, aquí se hace una misa. Y fuimos a esa misa que se hace, misa de cumpleaños, hora santa. Hora de oración, y no sé. Donde se juntan muchos vecinos, se juntan todo. Y estuvimos allí. Que bueno, más que todo es para acompañar. En la casa se hace una misa. Dime al Señor, Él le enseña a escoger su camino. Su alma en la dicha morirá. Y su descendiente poseerá la tierra. Descansa solo en Dios, porque de Él viene la salvación. Y se dan unos cantos y, bueno, pues la gente comparte. Se da café, jugo, unos sándwiches. Y la dura como dos, tres horas y ya. Entonces, estuvimos en este ritual, así, por llamarlo de alguna manera, de cumpleaños de difunta. Y para que veáis cómo más o menos en el campo se mueve. El campo es normal. Igual que cuando muere alguien, es normal nueve misas. Se hacen nueve misas. Y luego después de esas nueve misas, pues luego ya vienen los cumpleaños. Cada cumpleaños, pues se la recuerda. Y bueno, es un poco triste. Pero bueno, para el que crea que la muerte es el único fin que hay, pues es muy triste. Para los que sabemos que la muerte es una transición y es otro nacimiento, es otro renacer, pues no es tan duro. Aunque la cabeza, como estamos acostumbrados a ver, oír, oler, gustar a nuestro sentido, si no tenemos esa vista, si no la vemos, pues creemos que no existe. Y claro que existe. No existe físicamente, pero existe en astral y en espíritu. Pero bueno, o sea, es difícil. A pesar de tener estos pensamientos, también es difícil, no sé, no estar triste en algunos momentos, ¿no? Solamente por eso, porque no la ves o no la tocas. Pero ver si se quiere se puede. Tocar no, pero ver si se quiere se puede ver. Pero eso ya es otra historia. Bye, bye.